Muy buenos días, hoy es miércoles 18 de octubre, hoy paso de filtros, fotos, efectos de sonido y demás mierdas Total me vas a ver tú y 45 más Y ya de paso mi mujer ve que abro las personas Si me estás viendo es que estás vivo y si te gusta Messi hoy es tu día Este buen hombre ha mareado a dos peruanos que parecían estar jugando al flag fútbol Si no sabes lo que es, mirad el vídeo de ayer o búscalo en Google Yo hoy paso de todo y ha vuelto a marcar dos goles con su selección para darle la victoria Si te gusta el fútbol alegra y disfruta que nos queda un poco serio de ver tanto a este como al bicho dando la cara Karim Benzema ha acusado por el gobierno francés de pertenecer a una organización islamista llamada Hermanos Musulmanes Brasil se la pega ante Uruguay con el 15 de rodilla de Neymar Venezuela gana 3-0 a Chile, apunten el nombre de Soteldo 1-60 centrocampista y jugón, viva los bajitos, con magia, como yo Inglaterra se clasifica gracias a Kane y Bellingham que da miedito a todos sus rivales Los portugueses sacan de la manga la tarjeta blanca, símbolo de Fair Play, no lo entiendo mucho la verdad Es como la antigua palomita en la espalda pero que lo vea todo el mundo, que eres un buen tío, pues muy bien En la Euroliga gana en Barça y Madrid, en motor Marta García está un paso de ganar la primera edición de la Fórmula 1 Academy Y no tengo mucho más que contaros, un día más con todos vosotros, así sabéis un poquito más de mí Y si tenéis pareja y sales esta noche, ten por cuenta que duermes en el sofá y que tengáis muy buen día No salgas hoy, que es miércoles, a pura mañana, que los Juerneros están mejor vistos Un beso, eh, que te ha sido sin darle al like, que te veo, que te quiero igual Pero dale coño, que no cuesta, venga, hasta mañana